Hola, ¿qué tal? Yo soy Yuri de la Rosa Gutiérrez y soy arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la Delegación Coahuila. En esta ocasión vengo a platicar con ustedes acerca de la arqueología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, algo de arqueología del desierto y particularmente del libro recién publicado, Los Astros en las Rocas de Coahuila, del cual soy autor. La arqueología forma parte de una disciplina más general, que es la antropología. La antropología es la ciencia que se dedica al estudio del hombre y está formada por siete disciplinas. Es así que aparte de la arqueología está la lingüística, la antropología social, la antropología física, la etnología, la etnohistoria y la historia. La arqueología en particular es la ciencia que se dedica al estudio del hombre a través de los restos materiales. Esto que quiere decir que a través de los restos que las culturas del pasado dejaron, nosotros podemos saber acerca de su historia, de su cultura, de sus creencias y en general de la forma en la que vivieron en el pasado. Como decía, la arqueología es una ciencia y es una ciencia porque llegamos al conocimiento a través de técnicas y métodos específicamente desarrollados para la arqueología, como son el recorrido de superficie y las excavaciones, por poner un ejemplo. Contamos también con una fuerte base teórica sustentada en las distintas teorías tanto arqueológicas como antropológicas que se han desarrollado desde los principios de esta ciencia. La arqueología es una ciencia nueva, si es que la comparamos con las grandes ciencias de la antigüedad como son la física, la química, las matemáticas. La arqueología apenas tendrá algunas décadas de formación y es así que poco a poco ha sido construido lo que es el conocimiento arqueológico, que empezó primero con los coleccionistas, el interés por conservar y conocer acerca de esos objetos del pasado y se ha transformado poco a poco en una ciencia donde actualmente lo que más nos interesa a los arqueólogos es la información que nos brindan los objetos. Más que los objetos mismos o los monumentos, la información que ellos nos dan es lo que a los arqueólogos verdaderamente nos interesa y es como se va construyendo el conocimiento arqueológico a través de estos restos materiales. El quehacer arqueológico es una actividad realmente interesante. Esta está compuesta por dos facetas, que son el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. Tal vez el más conocido sea el trabajo de campo, por el encanto que representa salir al campo, al desierto, a la selva, a los distintos contextos arqueológicos que nos presenta el país. Pero ambos trabajos, tanto el trabajo de campo como el trabajo de gabinete, son sumamente importantes en la investigación arqueológica. Antes de salir al campo, un previo estudio de todo lo que es la zona, los antecedentes arqueológicos, la geografía, la geomorfología y en general toda la información que nosotros podamos juntar y analizar antes de salir al campo es de suma importancia para que cuando salimos al campo podamos desarrollar con eficiencia las distintas técnicas como son el recorrido y la excavación arqueológicas para una eficiente obtención de la información. Y es ahí, a través de estos restos de primera mano en el campo, cómo es que nosotros obtenemos la información que después analizaremos en un trabajo de gabinete posterior y que es más amplio incluso en tiempo que el trabajo de campo. En este trabajo posterior en el gabinete, analizamos toda la información, la sistematizamos y vamos conformando poco a poco lo que son las ideas y los conjuntos de ideas para poder desarrollar hipótesis y así confrontarlas con las distintas teorías arqueológicas y poco a poco ir construyendo este conocimiento arqueológico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución para la cual yo trabajo, es el responsable de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico nacional. Este patrimonio consta de miles de sitios arqueológicos a lo largo y ancho del país, así como los vestigios arqueológicos que se encuentran en todos estos sitios arqueológicos. El INAH fue creado en 1939 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, en un momento en el que se estaba forjando la identidad nacional de México y fue muy importante la creación del instituto para rescatar el glorioso pasado prehispánico de estas tierras. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución para la cual yo trabajo, es el responsable de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico nacional. Este patrimonio consta de miles de sitios arqueológicos a lo largo y ancho del país, pero también los objetos que se encuentran en estos sitios. El INAH fue creado en 1939 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, con la misión particular de rescatar el pasado prehispánico de esta nación y así poder construir una identidad nacional que en ese momento era sumamente importante en este país. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de otras instituciones diseñamos proyectos de investigación científica que presentamos ante el Consejo de Arqueología, que es la instancia académica que regula la investigación científica arqueológica en este país. A través de estos proyectos de investigación, nosotros diseñamos estrategias para obtener la información del campo de una manera precisa, metodológica, científica, que nos pueda llevar a una sistematización y metodología de la información para poder analizar y obtener mejores resultados en la investigación. Es a través de estos proyectos que nosotros planeamos primero los recorridos de superficie, las excavaciones y todas las acciones que conjuntamente se van llevando en cada uno de los proyectos. Normalmente no decimos, ah bueno, vamos a salir a explorar, a ver qué encontramos y entonces a partir de ello vamos construyendo los proyectos. No, nosotros escogemos un tema de investigación, diseñamos un o escogemos un sitio arqueológico y diseñamos una estrategia específica para ese sitio. Y entonces, a lo largo de los años, nos encontramos trabajando en un solo sitio o un solo tema durante todas estas investigaciones. Y es así que a lo largo de varios años se obtienen los resultados de la investigación arqueológica, que por lo general son largas. Justamente gracias a estas investigaciones arqueológicas y también en las fuentes históricas, ahora sabemos que en lo que actualmente es el territorio de Coahuila, durante miles de años vivieron grupos de cazadores-recolectores nómadas que aprovecharon de forma muy eficiente los recursos que el desierto les brindaba. Estos grupos de cazadores-recolectores nómadas desarrollaron lo que ahora nosotros conocemos como la cultura del desierto. Los sitios característicos de la cultura del desierto son sitios con pintura rupestre, con petrograbados, cuevas mortuorias, cuevas habitacionales y campamentos al aire libre. Ahora quiero hablarles de este nuevo libro, Los Astros en las Rocas de Coahuila. Este es un libro sobre arqueología de Coahuila, arqueología del desierto. En este libro analizo seis sitios arqueológicos en los cuales existen evidencias de que los cazadores-recolectores están representando los astros en los sitios arqueológicos, particularmente donde hay pintura rupestre y donde existen petrograbados. El libro tiene varios capítulos, entre ellos uno referente al entorno natural de los cazadores-recolectores, otro específico de los antecedentes arqueológicos de Coahuila en la región. También contamos con un capítulo referente a la arqueoastronomía, como una ciencia nueva y emergente. Por supuesto, también incluimos la metodología con la cual fue realizada la investigación, por supuesto, la ficha técnica de los sitios arqueológicos y además las conclusiones. En estas conclusiones podemos establecer que el cielo fue parte importante en la vida y la cosmovisión de los cazadores-recolectores. Es a través del cielo y sus astros que los cazadores-recolectores pudieron conocer y calcular perfectamente los ciclos naturales del desierto y así aprovechar estacionalmente, junto con la movilidad, los recursos que el desierto les brindó. Los invito a leer y a conocer este interesante libro que se refiere a Coahuila, al desierto y su arqueología. Muchas gracias.